¡Ahí está! ¡Qué grande! ¡Qué monstruo! ¿Cómo estamos? ¡El mejor! Grande Chiqui, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí sobreviviendo un poquitito a todo este encierro, a todo lo dificultoso que se hace para todos. Bienvenido a esta transmisión especial de Radio Libre en Cooperativa que estamos haciendo a través de nuestro Instagram, Chiqui. Bueno, muchas gracias por la invitación y obviamente que siempre dispuesto a hablar de todo. Oye, de todo, sí, vamos a hablar de todo, ¿eh? De todo, todo, todo. Invitamos a la gente que también mande sus preguntas, que mande todo, que se suben a esta conversación porque la idea es que todos nos subamos, que todos participemos, que todos seamos parte. Sí, que no hicieran muchas preguntas, pero bueno, vamos a responder todo. No, vamos a responder todo, que hagan muchas preguntas nomás. Los auditores, las auditoras del Aire Libre en Cooperativa y los que están conectándose a nuestro Instagram. ¿Ah, qué cosa? Fue el estudio atrás, ¿ah? Sí, está bonito, pero no tengo libros. Sí, hay unos, pero son de, no son de... ¿Te he fijado que todos ponen así como la librería completa, cuando hacen las transmisiones desde la casa? Ni una necesidad, ¿no? Sí, y aparte que no se han leído ni uno de los libros, pues eso es lo más divertido. El que lee. Oye, una... ¿Qué cosa? El que lee, que le ha callado para él, no que lo presuma. Eso, pues. No es tanta cosa. Oye, chiqui, uno entiende que realmente para uno, que es más la pega de uno, es más a lo mejor estar en el escritorio o en el micrófono, se le puede hacer más llevadero el hecho de estar un poco encerrado en la casa. Uno piensa que para un futbolista es mucho más complicado. ¿Cómo te ha tocado a ti? ¿Cómo lo he vivido tú? Pucha, como tú dices, la verdad que fue... Para uno que está acostumbrado a participar, se le hace un poco más fácil, entre comillas, y nosotros, no sé, porque yo tengo compañeros que aún tienen departamentos y un departamento no es muy agradable. O sea, no tenéis mucho espacio. Gracias a que tengo un espacio que tengo que tener en mi casa, puedo... Puedo ejercer la cuestión de... Pero sí, espacio como para poder hacer un trote largo, correr, no sé, si quiero correr 10 kilómetros, puedo salir a correr aquí en el espacio que hay, porque es un condominio que es grande, son parcelas, entonces tengo el espacio para hacerlo. Así que por ahí se hace un poco más normal de lo que puede ser. Claro, se hace un poquito más llevadero que para los que están encerrados. Y ahora uno, igual que desde el punto de vista de la vida familiar, debe tener sus cosas buenas, todo esto, para el futbolista que pasa tanto viajando, cada 15 días yendo para otro lado, o las concentraciones, o el entrenamiento, en fin, debe ser complejo y debe ser raro también esta sensación. Yo creo que a más de lo que uno incluso lo debe estar diciendo, por favor, que vuelva luego el entrenamiento para que se vaya a la casa, ¿no? Varia gente me lo ha preguntado cómo me sentí, cómo estaba, y la verdad que yo, dentro de él, no he sentido mucho el cambio. Extraño las concentraciones, porque es... Llevo concentrándome 15 años, obviamente que se va a extrañar, pero dentro de él, como tú lo decías, disfruto mucho el fin de semana en casa, estando con mi hija, que me viene a despertar a las 8 de la mañana, si me ofrece cafecito con leche. Entonces, esas cosas no las viví la fin de semana, entonces ahora se está viviendo, pero... extraño más el fútbol que estar ahí, acá con... Estoy todos los días con mi hija, entonces, obviamente que la amo y todo, pero uno lleva tanto tiempo haciendo esta... esta profesión y este trabajo que la verdad se extraña todo esto de la concentración, de tener los horarios, de, no sé, bajar a la cena, bajar a almorzar, bajar al desayuno, que tenéis que hacer el movimiento antes del partido, entonces, por ahí se ha alejado un poco de eso, pero bueno, ahora me estoy despertando a las 10 y media, así que no es tan mal. No, pues no está tan malo de repente, o sea, si hay un día que es un poquito más liviano, mucho mejor. ¿Cómo lo han hecho para mantenerse y para estar reunidos, para estar, de todas formas, la cohesión del equipo, del plantel? Ya vamos a meternos en la cancha y vamos a hablar un poco de lo que había sido esa campaña de venir en la cadera, pero en este minuto ¿cómo lo están trabajando? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están las conversaciones con la institución también a propósito de todo este tema de las rebajas salariales? ¿Qué es lo que ha pasado con ustedes ahí en cadera hasta este momento? Sí, bueno, como estamos haciendo la entrevista ahora nosotros, todo vía cámara, con una aplicación donde nos podemos conectar de altas personas, con un PF, somos tres grupos que se hacen todas las semanas, trabajamos de lunes a sábado y nada, nos hacen ejercicio, de repente nos meten una profe española que nos hace hacer aerobox y nos hace hacer un montón de cosas que no estábamos acostumbrados y quedamos, la verdad que quedamos bastante molidos, pero... Que han muerto. No, que han muerto, porque es como la parte aeróbica que se hace, y claro, nosotros la parte aeróbica estamos acostumbrados a hacerla en trótipos, corriendo o haciendo reducidos con la pelota, pero acá no, pues acá tenéis que estar haciendo box, tenéis que estar haciendo sentadillas con peso y todo seguido, todo seguido, todo seguido, todo seguido. entonces es una nueva forma de heroico para nosotros, pero la verdad lo estamos haciendo de buena forma, no hay reclamos de parte de ninguno de los jugadores, así que se lleva de buena forma. Oye, voy a leer algunos mensajes de la gente que está conectada con nosotros, a Alfonso Parot lo ubicáis, ¿no? Un poquito. Sí, dice cállate, a Cristian Álvarez lo ubicáis, ¿no es cierto? Un poquito más que Alfonso Parot. Ya, dice el chiqui, qué personaje más mentiroso, dice. Qué guaso. ¿Cómo? No, no, así, cállate, te dice el poncho Parot, ahí te están todos ahí mandándote mensajes los mentirosos, dicen. No haces nada. Claro, tú te pasaron bicicletas, le pasaron pesas, yo me la tuve que comprar solito, no me la regalaron, Gil. Empiezan a llegar ahí los mensajes también. Las preguntas de quienes están escuchando, gracias al Pocho, gracias al Guaso Álvarez que están ahí conectados con nosotros, a ver si nos amarramos para poder tener conversaciones así como la que estamos teniendo contigo. Lo contractual, algo que estábamos también hablando, Chiqui, ¿cómo va eso? ¿Qué es lo que han hablado con los dirigentes pensando en que todavía todo esto está en punto suspensivo? Sí, bueno, nosotros tenemos reuniones un día a la semana con el dueño del club y conversamos de cómo nos vamos sintiendo, de qué se necesita, cómo se va llevando esto, no se habla nada del tema que está de moda ahora, de hablar del tema de los sueldos y el tema de... acá llegó la regalona. Es un premio molestado. Llegó la regalona. Y la verdad que el club se ha portado bastante bien, nos ha dado las almas como para seguir manteniendo nuestra forma física y con psicólogos, con el nutricionista, con vitamina y todas esas cosas, así que la verdad que se ha llevado bastante bien y sobre todo el tema de los sueldos que se habla mucho, no se ha tocado mucho, Calera no ha tocado ese tema, así que hasta ahora no tenemos mucho que decir sobre eso. Es complicado eso que ha pasado en nuestro club, bueno, lo de Colo Colo que está calentito, yo sé que en general a los futbolistas no les gusta mucho meterse en la realidad de otros tipos de otras instituciones, pero es un tema bien difícil como se plantea, ellos quieren una devolución de lo que se va a dejar de ganar ahora porque es lo que está indicado en contrato, el club dice que no puede hacerse y un conflicto que ya prácticamente incluso puede que termine llegando a los tribunales del trabajo, una forma bien peculiar, no es habitual que las cosas terminen de esa forma, siempre se supone que llegan a acuerdo los clubes con los jugadores. Sí, obviamente es la idea de que no haya conflicto entre ellos porque entre los jugadores y los dirigentes pero al final van a estar un año completo juntos y bueno, trabajar en armonía es lo mejor para el equipo pensando en lo deportivo y que no te tengan que sacar de los objetivos pero hoy en día sabemos que todo está distinto y me parece que es un tema complicado porque uno no sabe en la posición que están los dirigentes aquí hay bueno, con lo colo los jugadores sacaron un comunicado que salía que ellos querían hacer el tema de que le bajaran el sueldo y que se lo devolvieran a partir de enero del 2021 entonces por ahí no sé en qué va a quedar todo pero bueno por lo menos nuestro caso como Calera no ha sido así que esperemos que no se haga para no estar peleando con los dueños pero tú si tocar una discusión a ti ¿tú crees que debieras devolver esa parte o a lo mejor pensando en que muchas veces los futbolistas o a lo mejor los futbolistas que son más privilegiados del club plantel sabemos que como en todas las pegas hay unos que ganan más otros que ganan menos a lo mejor sí pueden hacer la pérdida beneficio de quizás ese grupo que a lo mejor se va a ver un poco más perjudicado o los mismos funcionarios claro el tema el tema aquí es bastante complicado porque claro uno puede hablar 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 pero cuando te metes la mano al bolsillo por ahí dices puta no sé si están de acuerdo que diga que no es así es un mentiroso porque cuando le tocan el bolsillo a uno duele pero me parece que que se puede llegar a un acuerdo entre las dos partes o sea no es necesario que claro que perder el 40% del sueldo a lo mejor hay gente que está acostumbrada a vivir con esa plata sea un millón dos millones cincuenta millones y que le contiene el 40% igual es es harto y perder esa plata quizá hay que estar en los pantalones de esa gente o sea nosotros como jugadores de calera nos preocupamos mucho el tema de la gente que gana menos plata en el tema de los trabajadores cocina y estas cosas entonces nosotros hablamos entre nosotros que si teníamos que llegar a algún acuerdo con el club era que los dos quedáramos contentos contentos entre comillas porque hoy en día la verdad que está bastante difícil estar de buena forma mentalmente entonces es difícil es difícil estar en esa situación más un club que tiene tanto tanta mediática en frente o sea sabemos que si Paredes dice algo lo van a saber todos y bueno Maynico dijo que mientras esto estaba no había fútbol los jugadores no eran como parte de la institución entonces hay un tema ahí que me parece que tienen que juntarse entre cuatro paredes y quizás agarrarse a copa para que no para que no se haga tan público y bueno y ver la mejor solución para todo o sea uno sabe que la institución a uno es el que le da el trabajo y uno tiene que estar agradecido eso pero claro pero lo mejor más eso de tratar de buscar acuerdos juntarse lo que sea necesario más que empezar a mandarse recaídos claro claro tratar de buscar porque aquí no nos vamos a mentir o sea no creo que todo el plantel esté de acuerdo obviamente tiene que haber alguien que diga puta ¿sabes qué? a lo mejor yo estoy de acuerdo pero claro aquí hay una diferencia de sueldo en algunos jugadores que puede puede variar o sea hay jugadores que ganan mucha plata y otros que a lo mejor el 30% les puede jugar en contra entonces está difícil porque hoy en día también está el tema de de los créditos y bueno hay mucha gente que está ahí en el aire que no sabe qué va a pasar entonces todo un año y pelear de esta manera me parece que no es la forma oye chiqui queda la sensación de que a Unión La Calera no le vino tan bien esta parada como que daba la sensación de que estaban ahí muy cerca con una posibilidad muy completa de pegar el salto de acercarse le habían hecho un muy buen partido a la católica que daba esa sensación de que estaban justo en el momento de poder pegar ese zarpazo y poder consolidarse incluso en la parte más alta de la tabla cuando viene esta detención ha sido muy sorprendente a mí yo lo he dicho lo he dicho aquí en la radio lo he dicho también en ESPN ha sido muy sorprendente y a mí el equipo que más me terminó convenciendo fue los diagramas que paraba Boiboda y cómo ustedes se paraban en la cancha fue una una evolución favorable y positiva de lo que ya había dejado anteriormente Paqui en unión de la carrera cómo ves tú esta detención que insisto creo yo que llega en un momento poco feliz para ustedes sí estábamos teniendo un buen campeonato se había encontrado el equipo ideal que nos llevábamos bien en la cancha que nos comunicábamos bien que corríamos todos que defendíamos todos atacábamos todos entonces obviamente que una para sí y cuando se vuelva a jugar porque en algún momento vamos a volver vamos a tener que tener una preparación dura para volver a lo que a lo que estábamos haciendo porque los números son muy favorables hacia nosotros y bueno jugadores que y voy por mí o sea el año pasado no lo pasé tan bien estando al lado de Conce y ahora llego a Calera estoy jugando me he sentido muy bien como lo dije anteriormente en otro en otro en otros lives ayer estuve con Tomás Costa bueno estuvimos hablando de eso que le me preguntó que yo era un mentiroso me dijo eres un mentiroso que no te cuidas le dije que ahora sí desde enero que me estoy cuidando mucho entonces todo eso ha ido en alza en mi rendimiento bueno y es que hace ayudar al equipo entonces Calera te da esa alma Calera el cuerpo técnico y la gente que está trabajando ahí se preocupa mucho de que uno esté bien y bueno eso es jugar la verdad que le facilita mucho el trabajo si de Hidalgo dice Chiqui la está rompiendo en la calera te valoriza mucho dice se encontró el esquema ideal dice Raúl ZM hola Chiqui soy el Mateo dice Soldado Augusto que también nos escribe grande Chiqui te queremos los cruzados ese es un amor del cual vamos a estar hablando también Germán Sirigirillo que crack el Chiqui dice íbamos como avión dice Raúl ZM que ya nos había escrito antes también de Calera mira te hacen una pregunta táctica Enes Zamora Silva Chiqui con las últimas formaciones de Boiboda con tres atrás te sientes mucho mejor para poder hacer ese trajín y pisar ambas áreas la pregunta de Enes Zamora bueno para los que saben un poco de fútbol no es necesario ser un gran entrenador para saber de fútbol pero yo no soy lateral a mí me cuesta mucho la marca me cuesta mucho la marca intento hacerlo de buena forma y bueno tratar de y he jugado mucho tiempo de lateral entonces tuve que perfeccionar un poco la marca creo que no me salió muy bien el perfeccionar la marca pero trato de hacerlo de la mejor forma pero hoy en día con la línea de tres bueno tengo un central como Santiago García que bueno Santi sabemos que en todos los lados que ha jugado y que me cubre muy bien la espalda tenemos otro central que es un central que te cubre bien la espalda entonces si a mí me pasa me llegaban a pasar por la espalda Santi sale hacia afuera Kili lo cubre y cierra Matías Navarrete y cierra Andía que ahí hacemos línea de cuatro entonces ahí no es tanto el ir y volver de manera tan rápida a la espalda de Santi entonces por ahí se hace un poco más bueno mi ataque y no se ve tan debilitar la defensa entonces me ha hecho bastante bien y bueno sabemos que esto no es solamente de que yo esté bien porque yo estoy jugando bien sino que un conjunto lo hace bien y estamos entre nosotros ¿y cuánto te complica no poder estar en tu posición natural o que no te sientas tan cómodo en la posición en la que estás siendo además que te funciona tan bien que ha funcionado de tan buena forma pero en la íntima en la tuya en el pensamiento tuyo tú decís chucha la voy a terminar cagando en algún minuto en la marca me puede resultar complejo estoy aquí fuera de posición la posición donde yo juego habitualmente está cubierta en el plantel es todo un rollo que se tiene que armar en la mente del futbolista ¿no? Sí sí la verdad que cuando sobre todo el partido más decisivo los entrenadores como que se daban cuenta y nunca me pusieron de lateral o sea me ponían más arriba jugamos un partido me acuerdo por unión contra Boca Juniors y no me van a poner de lateral a mí si tenía menos marca que el Api Blanco entonces ahí empezamos jugué como más arriba en mi posición y bueno lo hice de buena forma entonces por ahí hay que hay que tratar de buscar lo que quiere el entrenador porque si me dice el entrenador oye hoy día vaya a jugar de lateral no le va a decir que no vos sabes que entrenar no yo no juego de lateral tengo que arreglar y por algo me está poniendo ahí o sea no soy un gran defensor pero por algo me ponen de lateral si 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 no lo hago no lo hago tan mal claro no pues si no si no te lo tenían sacado hace rato ahora efectivamente el hecho de este cambio de esquema ha hecho que que el nivel tuyo se vaya se vaya para arriba se haya disparado hacia el final si 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 pero uno sabe que que hay que estar ahí al tiro a mi yo tengo un ejemplo de 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 Mati Navarrete que pasó en un partido de 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 entrenamiento que él él lo pusieron cinco minutos y se enojó y yo le dije bueno para qué te enojás si todavía no empieza el campeonato y ahora el central que inamovil o sea hay que estar día a día ahí bueno y si el T te dice tenés que jugar de centro lantero y aprender a jugar centro lantero no y aparte que pero eso lo dan los años y lo dan la experiencia y lo dan los partidos del cuerpo el hecho de poder hacer ese raciocinio si tú pensás en el chiqui de hace de hace diez años atrás también también a lo mejor pegaba la patada al suelo y se enojaba si no estaba o si no jugaba puede ser pero dentro de mi cabeza nunca haciéndolo así como a que a que me diera una pataleta porque al final hace diez años tenía compañeros de peso pesado no sé Coto Sierra Manolo Neira Pedro Reyes entonces por ahí era cerrar la boca nomás y agachar la cabeza y darle para adelante pues no quedaba otro oye lo mencionaste hace un rato atrás el equipo de la UD Conce del año pasado un equipo que se armó para la competencia internacional tenía ese desafío por un minuto se lanteaba y se pensaba que ya cuando terminó el torneo internacional el equipo iba a terminar despegando en lo local porque eran buenos jugadores era un buen plantel era un buen equipo había figuras bien interesantes y no hubo caso y por más que se le dio la vuelta le resultó súper difícil y terminó siendo una experiencia bien bien desagradable bien poco grata tanto para los hinchas para ustedes para el mismo técnico que terminó saliendo finalmente y que salió además interrumpida por todo lo que pasó de octubre para adelante y increíble como el fútbol permite estas revanchas tan rápido de pasar a otro equipo y que ese equipo termina haciendo una campaña mucho más potente como que te revalorizas tú también ¿cómo viviste ese momento que fue también súper difícil para todos los que estaban y que tenían muchas esperanzas de que ese equipo del Campanil tuviera un éxito mucho más grande del que finalmente tuvo? Sí cuando yo llego a lo de Conce y veo a los jugadores que había dije aquí tenemos la posibilidad de pelear arriba de poder ser campeones teníamos Copa Libertadores y con el Copa Libertadores no nos fue no nos fue mal si hasta el último partido teníamos chances de clasificar estuvimos dos o tres partidos que estuvimos primero y sacamos un empate con Olympia en Paraguay acá lo tuvimos para ganar y nos empataron al último minuto y eso nos fue matando la confianza no era un mal grupo entonces uno dice ¿qué pasa? claro te pierden un gol abajo del arco te hacen un gol al último minuto y te empatan o te hacen un gol al último minuto y te ganan y todo eso va la confianza y juega acá un buen equipo que hacían el primer gol y tú decías otra vez vamos a ganar o sea ya como que no hay vuelta atrás y eso nos pasó y bueno después pasó todo esto el tema de octubre que quedó quedó la patada como se dice y bueno no se puede armar el fútbol fue justo como se resolvió de eso no sé si hablar de justicia pero pasa que nosotros que estábamos que estábamos últimos estábamos a uno o dos puntos de me parece que estábamos a tres puntos de la zona de descenso entonces era complicado el tema porque no sé Católica estaba quince puntos arriba y era distinto pero en el descenso nosotros estábamos estábamos tres puntos y en primera vez estaba el tema que había once equipos que podían ser campeones entonces era muy muy dispareja el tema pero no sé no se puede hablar de justicia cuando un campeonato no se puede terminar o sea bueno hoy en día me parece que la liga holandesa ya terminó el campeonato y pero ahí no hubo campeón no hubo nada igual en la pelea arriba estaba súper ajustada la lucha o sea no era no era como en lo que ocurrió el año pasado acá que la Católica estaba disparada o sea que estaba mucho más ajustada obviamente que cualquiera se declaraban aparte estaban dos en primer lugar empatando entonces era mucho más peligroso poder dar el título ahí uno no sé no sé cómo puede ser pero si hay un reglamento por medio por ahí uno uno apela un poco al razonamiento de cada persona y de los estamentos que tiene o las personas que están en el en el no puedo decir poder porque no tiene nada que ver como que están a cargo del fútbol no sé ANSP el sinfútbol todo eso entonces uno apela a que se haga de la forma más más pareja posible no podíamos desconocer que Católica se había disparado y que que no fuera campeón era lo mismo que sale campeón Católica y a Wander le dicen que no entonces me parece que ahí esa pasada sí que era rara era muy rara ahora sería también increíble que al Liverpool en Inglaterra le dijeran que no va a ser campeón no está como 20 puntos arriba pero ya están algunos diciendo no pero no nos parece justo o sea hay una pelea para ver qué es lo que ocurría si se resolvía finalmente que la liga británica no seguía sí ahí yo creo que tienen que los dueños de la Premier League o sea de razonamiento ni siquiera por 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 estamento o por ley o por o por algo no sé me parece apela un poco a lo que la a lo que la gente ve y la gente sabe que el Liverpool es imposible que no sea campeón aunque se termine campeonador no tienen chance de pillarlo es así mensajes de los que están conectados con nosotros en el aire libre en cooperativa el aire libre CL que es nuestra cuenta en Instagram el chiqui no se siente lateral pero en la UC llegó a usar la 10 un polifuncional hola dice soldado Juanma Gutiérrez dice el chiqui terminó jugando con todos los técnicos un crack Jorge Vito ha mejorado mucho en el puesto que no le acomoda le falta más marcas pero ha mejorado mucho en esa banda dice chiqui de 9 dice Lucas chiqui te amo dice Juan Picedeucé hincha de la católica Rodrigo Pinto oficial dice un caballero del fútbol mi respeto soldado dice mi papá te manda saludos chiqui Oliver soldado soldado tiene como 10 años no es familiar mío pero yo lo tengo como si fuera mi primo como si fuera mi hermano chico así que un saludo para la familia a gusto que los quiero mucho Oliver también pone los colores de la católica esa más allá de que tu formación no es de la católica increíble como terminó tanto el hincha como tú ganándose mutuamente el corazón por esos colores si bueno cuando yo salí de unión sabemos que unión tiene como rival a católica y bueno cuando yo estaba en unión era como el clásico rival que teníamos y me voy a católica y la gente de unión como que no no le gustó mucho y me empezaron a putear como y bueno pasó un año en católica del 2012 al 2013 fue semifinal de Sudamericana contra Sao Paulo que perdimos y pasamos al año 2014 y me gustaba estar ahí o sea hay que decirlo me enamoré del club me enamoré de su gente conocí a los mejores amigos del fútbol los conocí en católica todavía tengo contacto con gente del club con gente que trabaja en la interna del club no sé católica cuando salió campeona en el 2018 que yo me había ido a mitad de año me llama Juan Tagle para decirme que me tenían que entregar la medalla y sacar la foto con la copa o sea me parece que no a muchos jugadores le dan esa oportunidad y le reconocen que participó en el campeonato así que el cariño por ello es grande y lo voy a seguir teniendo por siempre es así es así más mensajes de quienes están conectados en este momento Sopmakorlava o algo así perdona si no leí bien tu nombre ¿cuáles son las metas de una galera este año antes de que sacara del mundo en lo que dices ¿tú crees que estabas para pelear arriba? porque la galera ha tenido eso que finalmente como que le faltaba la chacha para el peso ha hecho buenos inicios de campeonato y después como que se desinflaba un poquitito ¿cómo veías aspectada la cosa para este año? Sí, sin duda que teníamos para pelear el campeonato de hecho cuando termina el partido con Católica que fue que terminamos a uno yo me voy a saludar a la gente católica al camarín a los utileros y bueno ahí todos me decían los compañeros que teníamos que teníamos un buen equipo y que de suerte no habíamos ganado entonces todos nos reconocen el buen equipo que estábamos siendo y bueno también saber que Calera se reforzó muy bien o sea con jugadores que han estado en Europa con jugadores de experiencia y bueno se mantuvo la columna vertebral como se dice también del año pasado que Estandía hasta Vilche trajimos un buen arquero como Alexis Juan Leiva que se Esteban Valencia Jr Esteban Valencia Jr le digo yo a mí siempre le digo y él bueno él me escribe me dice gracias por agrandarme pero no va a agrandarlo el Teddy juega como si fuera un jugador de 30 años tiene potencia y obviamente que está peleando campeonatos y estamos peleando arriba con Católica tenemos tenemos la chance de empatar a los puntos cuando vuelva al campeonato así que vamos a ver vamos a ver qué pasa y ojalá termine pronto esto porque no quiero que siga muriendo gente y bueno volver al fútbol de la forma más normal posible mira Trán Fugo dice el chiqui se ha paseado por todos los streamings de la cuarentena y es cierto ha estado bien participando si llegan si llegan las novedades de que están en el streaming me voy a meter y lo voy a molestar si no hay nada más que hacer oye y Lucas dice director técnico o periodista deportivo a propósito de eso de que estáis metido en todas estas cosas en los streamings y quieres un gallo súper opinante ya nos vamos a meter en eso ya nos vamos a hablar también ¿te tinca todas las comunicaciones o lo tuyo va más pensando en el predictor del futuro va más en seguir ligado a la cancha como técnico o como en la formación de los equipos a mi me gusta mucho el tema de las comunicaciones a pesar de de que no soy un experto pero si me gusta opinar me gusta tener mi tengo mis pensamientos claros no soy un estudioso del tema para hablar no sé para hablar de ponte tú del sueldo mínimo por ejemplo de donde hay que sacar la plata por ejemplo te estoy dando cualquier idea si piensan en toda la plata que se ha gastado el gobierno no sé en auto para la policía en Guanaco y esas cosas ¿cómo no vamos a tener plata para pagar un sueldo mínimo? entonces es un tema de ¿por qué no se puede? entonces trato de tener mi pensamiento de tener mis ideas claras y bueno si las puedo opinar en en televisión sería fantástico yo no tengo no tengo vergüenza se puede decir tengo una personalidad bastante no es que no no me da vergüenza nada porque si tengo que hacer el perro gato en la tele lo hago ah pero te gustaría pero pensando en los programas de la cooperativa te gustaría más estar así como en un primer café en el análisis político y todo eso más que en un al aire libre por ejemplo donde hablamos de la pelota me gusta hablar de fútbol me gusta hablar no soy experto en política me gusta hablar de política del tema social me gusta hablar de de temas de internacionales no sé de fútbol internacional de no sé del presidente Trump que está loco el de Corea también que son unos enfermos de la mente entonces hay que tener de todo y si hay que hacer los miedos hay que hacer los miedos oye viste que Trump dijo que había que inyectarse detergente para salvarse tan enfermito acá tenemos acá tenemos un enfermito que es el pastor Soto también otro increíble increíble como y más encima que les dan la posibilidad de hablar y les dan pantalla yo me acuerdo me acuerdo que hemos hemos hablado harto y me acuerdo una vez que entrevistamos aquí también en el programa cuando estaba todo detenido por lo de por lo de octubre y tú te la formaste en un jugador súper opinante y una de las cosas que yo más leía cuando tú escribías ya algo o decías algo en la radio o en la tele o cuando ponías tus pensamientos en redes sociales es algo que habitualmente pasa con ustedes con los futbolistas y ustedes decían ya chiqui dedícate a jugar nomás y quédate callado no hablís los jugadores no tienen que opinar no deben tener opinión pero tú le has puesto el pecho a las balas y no te has guardado mayormente opiniones te han dicho en un minuto no opinas más formalmente más que te lo diga un hincha o alguien que a lo mejor no le gusta lo que tú piensas tan dicho chiqui mejor no hables tanto cuídate un poco más y no te expongas a lo mejor a que te puedan decir algo o que alguien pueda molestarse contigo pasa que mucha gente escribe y puede mandar mensajes desde tu desde tu cuna de oro o desde tu regalía de futbolista por tu sueldo alto o sea yo empecé a ganar plata a los 23 años recién y de ahí para atrás yo viví una vida manejé rayotaxis vendí películas en las ferias cuidé autos en la iglesia cuidé autos en los persas ahí eso y después hablando 7, 8, 9, 10 años a los 15 años me fui detenido por vender películas pirateadas en el persa y y ahí yo era caete entonces yo todas las cosas que hablo no las hablo porque las quiero hablar las hablo porque las viví entonces cuando me cuando me preguntan esas cosas yo le digo oye mira esto pasa yo hablo esto por esto yo hablé el tema de la salud en un momento y gente me escribía ah pero si tú no sabes nada de la salud pública y yo digo bueno mi mamá pidió una hora hace dos años y medio y todavía no la atiende ah pero tú ganas plata no se puede porque por un tema de preexistencia de la claro yo no puedo meter a mi mamá en la isapre entonces mi mamá tiene asma y ahora la tengo más encerrada que bueno lo que le pasó lamentablemente a la mamá de Johnny que Johnny lo dijo en un programa en una entrevista que su mamá tenía él tenía mucho mucho miedo por su mamá porque era mática bueno pasó lo que pasó aprovecho de mandarle salud a Johnny y nada yo hablo todas las cosas que hablo porque las he vivido y no me la contó nadie o sea me enojé mucho cuando el campeón mundial el de moto el de moto ¿cómo es el apellido? ¿Quién Israel? ¿Quién Israel? No, no el otro que habló que dijo que eran unos simios ah ya sí no me acuerdo bien quién fue pero sí no me acuerdo la pilla a ver si los amigos tienen la memoria ahí en el chat o sea tratando de decirme a la gente claro cuando él yo gané harta plata en Católica pero no por eso me voy a olvidar de dónde vengo o sea si él es campeón mundial no creo que haya nacido un cuna de oro ojalá si tuvo la suerte de hacerlo o sea tener un poco de empatía con Pablo Quintanilla gracias Pipe gracias Pipe o sea hablar así de tu propia gente del país que está luchando por su por su dignidad o sea no es posible que pidas una hora para que te den el doctor y te den una hora en un año y medio o dos años más o sea en un año y medio o dos años más te mueres no es posible que del hospital te llamen para que está lista tu hora y la gente ya la gente está muerta o sea es algo que yo a mí nadie me lo contó yo lo vivía entonces es terrible yo lo vivía hace poco con mi mamá que la operaron donde tenía como un pseudotumor en la gran problema pero dos años y después para operar o sea para hacerse un escáner seis meses más o sea si era un tumor malo en seis meses más mi mamá se muere tipo si es el tema y yo tuve la suerte de poder pagar con mi hermano le pagamos le pagamos el examen y bueno ya se operó y está todo bien ahora pero es una persona imagínate cuántas personas debe estar en lo mismo el otro día el otro día que que no me acuerdo en qué matinal era una señora fue a buscar su bono COVID-19 y no era beneficiara de eso y otra persona hizo su pensión le regaló plata y la gente en la tele ay qué emoción mira si este país tan solidario o sea no de qué estamos hablando en vez de darnos vergüenza que una persona que fue a buscar su pensión le esté regalando plata a otra persona entonces esas cosas no sé no las justifico no me parece que sean emocionantes a mí me parece que son vergonzosas y obviamente que desde el 18 de octubre del 2019 que la gente está peleando por eso ¿y tú crees que la calle se va a reactivar una vez que pase todo esto o que a lo mejor es enfriar un poquitito las cosas? no, estáis locos y ahora imagínate con el tema de la ISAP el tema de la FP esto va a terminar mal o sea no sé pues está en tremenda en tremenda crisis de salud y no sé buscando para de dónde sacar plata y carabinero aparece con carro lanzaaguas nuevo entonces en qué nivel de pensamiento estamos o sea hoy en día no tienen necesidad de eso sino que la gente ¿qué piensa? esto dice esto puede traer más lanzaaguas para reprimirnos más adelante entonces la gente va a salir con mucha más fuerza más adelante espero que no espero estar equivocado porque la verdad no quiero que se diga más eso pero es lo que es lo que se está viviendo y hoy en día la gente está juntando más fuerza porque no sé uno ve en la tele al ministro de salud diciendo que esperemos que el coronavirus sea buena persona ni un loco dice eso o sea ¿cómo se va se va a referir de esa forma a un virus que no no tiene no tiene cerebro parece que parece que se estuvieran agarrando para el tandeo ¿te da miedo todo esto de la pandemia? porque no sabemos cuándo viene el pic no sabemos cuándo va a terminar no sabemos cuándo va a volver el fútbol no sabemos cuándo van a volver las clases cuándo nos vamos a poder reintegrar a las pegas nosotros en la radio estamos todos haciendo teletrabajo ustedes están ahí también haciendo lo que pueden con los trabajos de entrenamiento ¿no te da miedo que esto vaya saliéndose saliéndose del marco finalmente? el presidente hoy día decía se van a perder más de un millón de empleos pucha uno piensa un millón de empleos va a ser durísimo para muchas personas que se van a quedar sin pega más allá del costo que puede tener de que se muera mucha gente o que o que las autoridades digan tal o cual cosa que tomen las mejores decisiones ¿cómo crees tú que se viene para más adelante el asunto cuando esto quizás pase cuando todo trate de volver a una normalidad o a una nueva normalidad como ya también han dicho las autoridades o sea Seba tú lo viviste en tu empresa podemos decir que cortaron a muchos compañeros tuyos en los medios de comunicación cortaron a mucha gente gente importante gente que ganaba sus buenas lucas y esto va a ser duro para todos o sea no solamente para la gente que gana menos obviamente que para esa gente puede ser más duro porque quizás no tienen la caja chica como se dice para sobrevivir un par de meros pero no sé yo tengo por ejemplo a mi hermano mi hermano trabaja en estas aplicaciones calza y uber y todas estas cosas y hoy en día es salir de eso y entrar a trabajar a chile express repartiendo caja repartiendo cosas y exponiéndose a contagiarse por eso yo les digo que yo no hablo porque hablar sino yo hablo porque lo vivo entonces y hoy en día va a ser va a ser muy dura la cosa si el gobierno no está haciendo todo esto por esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el gobierno me parece que hoy estamos pasando por otro tema o sea si bien no podemos olvidar el tema social hoy día la crisis es otra cuando se tenga que retomar el tema de la crisis se retomará porque aunque no queramos la gente va a salir a seguir reclamando pero hoy hoy la crisis hoy está muriendo gente no sabemos porque no sé hoy día estaba leyendo algo de que no se sabe si los números que están dando de enfermos que de contagiados y de muertos son verdad entonces sale gente a desmentir sale gente a decir otra cosa entonces termina confundiendo mala gente pero hoy en día como tú dices mata un millón de empleos va a ser durísima la cosa y muchas empresas ya quebraron muchas empresas se reúnen al tema del crédito que va a dar el gobierno entonces hoy en día el gobierno tiene en sus manos hacer las cosas bien y espero que así lo hagan esperemos que que tomen buenas decisiones y que y que no se sigan equivocando como lo han hecho hasta ahora Jorge nos dice siempre la lengua el gran chiqui cada día más humilde amigos queridos le mandan saludos toda la familia como siempre Jorge Berito que es él Juanma Gutiérrez dice el chiqui entendió todo aplauso yo me acuerdo donde entrevistamos a Charles aquí en cooperativa hace unos meses atrás y también hablaba de esto cuando fue lo del estallido social muchos decían y que bueno que lo que lo menciona ahí Juanma muchos decían Charles entendió todo y yo decía no po no entendió todo Charles lo sabe de siempre y es un poco lo mismo que te pasa a ti con todas las experiencias o sea no es que lo hayan no es que lo hayan entendido no se los contaron a ustedes ustedes lo han vivido habíamos tenido quizás la vida un poco más simple y que tuvimos a lo mejor más oportunidades ustedes han tenido que forjársela mucho más y han sido más machuca y han sido mucho más más persistentes para poder conseguir y para llegar a los objetivos a los objetivos principales es como bien es bien increíble eso porque yo creo que cuando dicen entendieron todo se olvidan de que muchos de ustedes no nacieron en cuna de oro que si les ha costado mucho que se han tenido que hacer esfuerzos y sacrificios gigantescos para poder finalmente llegar a donde están es lo que es lo que dices tú nosotros no entendemos todo nosotros lo vivimos todo cuando el pasaje costaba 200 o 300 pesos micro teníamos que pedir que nos llevaran por 100 pesos ¿quién nos le dijo a chuparme ya por 100? porque no había plata para pagar los 300 pesos entonces yo te voy a contar historias de que yo vivo en la población donde crecí y donde bueno hasta ahora no puedo ir porque está este tema pero siempre voy que en Paco del Gambino en Quilicura tengo amigos a los que bueno tengo la suerte de tener un auspiciador de marca deportiva que me da ropa y me da zapatillas y yo voy y yo voy a donde mi amigo y de repente ando con cosas en el auto y se las regalo y voy los veo no sé seis meses después y andan con las mismas zapatillas porque gente que no tiene para comprarse un par de zapatillas y le alcanza lo que gana le alcanza para vivir porque un par de zapatillas de la marca que yo tengo valen 60 70 lucas entonces eso es dos o tres semanas de comida para ellos entonces a mí no me lo contó nadie como lo he dicho yo lo vivía y Charly obviamente sabemos de dónde viene Charly y cómo es él o sea él es lo más simple que hay entonces me parece que que y aunque no lo haya vivido si uno quiere tener opinión está en todo su derecho de tenerla entonces aquí estamos hablando de de que muchos tenemos derecho a a a defender nuestros ideales o o pelear por lo que uno por lo que uno cree justo pero hay gente que a lo mejor tiene otro pensamiento y y también hay que respetarlo o sea aquí nadie es dueño de la verdad y nosotros tenemos que que estar claro de eso lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que tener empatía por el que tenemos al lado tenemos que tener un poco de de humildad por el que tenemos al lado y hay que seguir así porque si no eh vamos a estar vamos a estar en unos meses más vamos a estar en un en un problema más grande de lo que estamos viviendo ahora oye esto plantean acá Chasquilla Fleco de Ibargo hablan del perro gato creo que el perro gato el perro gato es un baile que 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 hice que hice una vez en un programa que es como y que el gato cuando se enoja hace como así ya hacer así y no más pero un chongo pero que pero que hay a fuego porque hay hartos que pedían una vez se hizo una lista de spotify y tuvimos y éramos como cinco pobres bueno y me tocó bailar a mí cada uno ponía su canción perro gato si te metí a twitter buscá ahí no sé Fernando Chiqui Cordero perro gato lo hice en Foxport me parece oye pero la gente lo está pidiendo que lo hagáis de nuevo no no voy a hacerlo ah pero por qué no pero si así porque si no tendría que agacharme me voy a ir a ver así ya pero hubo algo de perro gato hubo algo de perro gato hubo algo de perro gato sí queremos el perro gato dice salud desde la décima región pégate el show pochiqui dicen Juanma dice hay otros que lo vivieron y se olvidan esos no entendieron nada por eso se dice que ustedes entendieron todo ahí explica un poco lo que nos había dicho oh Felipe Sangüesa Chiqui Cordero es verdad que eres fanático de la U como dicen mira voy a contar esto que no le contaba a nadie no le contaba a ni un medio que bueno hay hecho como mil mil lives de Instagram así que una papita para al aire libre está bueno ya me gustó eso yo crecí bueno como te dije crecí en la población para Juan Camino y ahí eran todos de la U mi hermanos todos de la U y yo hasta los 18 años iba al estadio me ponía en la barra de la U y cuando me puse a jugar fútbol como que se me pasó todo el tema de ser hincha como que jugaba contra la U era que yo quería ganar no quería que ganara la U a pesar de haber estado pero cuando llegué a Católica me cambió toda la percepción o sea me di vuelta a la camiseta lo dije en un lado yo no nací siendo hincha Católica pero me hice y la gente que me conoce y la gente más cercana sabe que que mi vida fue así y no tengo ahora no tengo problema en decirlo cada uno tiene sus gustos y ahora mi gusto está por Católica y lo va a seguir siendo por siempre viví cosas que no viví en ningún otro club me hicieron sentir cariño que no viví ni siendo hincha de otro equipo ni siendo jugador de otro equipo entonces hasta el día de hoy tengo contacto con hinchas imagínate o sea tener contactos con hinchas de un club me parece que no muchos jugadores lo tienen muy identificado con Católica lo voy a seguir haciendo ya pero con la U ni un rollo todo bien no ni un rollo o sea imagínate que yo cuando jugué la final del 2009 con Unión contra la U perdimos contra la U y yo llego a mi casa yo vivía con mi hermano en ese momento y yo llego a mi casa y mis hermanos estaban todos celebrando el campeonato estaban todos con los amigos ahí los eché cagando venía más triste que la chucha sí de más que sí de más que sí pero los otros también tenían derecho ese gol por sábado chiqui estamos llegando al final ya de esta de esta conversación te mandan hartos saludos Católica a los distintos te queremos aún más chiqui dice super goro pipo bien chiqui siendo de la U dice Felipe Sangüesa que es chuncho grande chiqui cordero los hinches de la Católica jamás te olvidaremos buena chuncho dice Maureira Esteban el que llega a Católica se enamora de esos colores parece que eso es bien cierto los cruzados te queremos dice Lucas el pajarito Orchard también está conectado te manda te manda salud pajarito Orchard conoce toda mi vida sí dice de hecho que te conoce que te conoce mucho el entrañable pajarito Orchard que está también dice yo lo sabía y nunca dije nada a propósito de eso que dice que pajarito conoce todo oye mandale un mensaje a los hinchas del fútbol a los que están conectados con cooperativa ahora que estamos aquí llegando al final de esta conversación y bueno mandale un saludo a toda la gente voy a seguir metiéndome en videos con algunos compañeros porque lo de ayer que hice con Tomás Costa fue fue como medio espontáneo él me dijo hagamos un video bueno hagamos un video y salió resultó muy bueno y ahí se conocen todas las historias y las anécdotas por eso terminan terminan cagándose más de la risa que en esta que dicen que hay estado serio sí porque ha sido más conversación esto es una conversación con Seba nos conocemos en persona nos conocemos por 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 Twitter claro entonces no me conozco muchas historias del Seba espero alguna vez conocerlas porque va a ser bueno para las jodas nada como te decía mandarle un saludo a la gente gracias por el apoyo y que la verdad que que sepan que soy hincha católica que a pesar de haber sido hincha antes de otro club estando estando dentro del club me puedo hacer hincha así que lo voy a seguir siendo y a la gente que me que me manda mensajes y me y me siguen en Instagram bueno desearles la mayoría de la suerte que se cuiden que se queden en sus casas y y nada porque esperemos que salgamos de esto seamos responsables nomás y que bueno cuando la la vuelta de de todo esto de hacerlo eh sin que sabemos que es difícil sabemos que es difícil pero bueno esperemos que surja lo más pronto posible y que y que los que los que tienen al mando este país eh piensen un poco en lo en lo que están haciendo eso se evita oye un abrazo chiqui gracias por la conversación ah lo último que era que es más incómodo andar con mascarilla ahora o cuando tenés que jugar con la máscara cuando te rompieron la cara no es más incómoda la que la de ahora si si porque te rompieron la 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 cara eh no sé me la podía sacar y aparte que tenía la la nariz la boca eh no la tenía tapada entonces podía respirar normal pero la de ahora es es media 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 pesadita la la máscara ante el harto rato con ella es súper pesado súper incómodo no es tan agregado bueno una de las cosas que quieren hacer para que vuelva al fútbol o sea que entrenamos con mascarilla así que vamos a ver qué qué pasa ya chiqui un abrazo grande gracias por la conversación por la confianza por contarnos ahí hasta algún secretito eh todos los amigos del aire libre en cooperativa estamos muy contentos de haberte tenido en esta tarde de viernes muchas gracias ya por la invitación y espero que eh pronto hablemos de nuevo un abrazo un abrazo grande que te vaya muy bien el chiqui cordero en esta conversación de al aire libre punto cl en instagram van a poder revisar esto en al aire libre punto cl y los mejores momentos también los van a poder escuchar en al aire libre pm y en las próximas ediciones de nuestro programa un abrazo grande gracias por estar con nosotros chau chau